hola amigos bienvenidos a otro vídeo otra vez desde casa el vídeo de hoy va a ser un poquito más corto de lo habitual porque porque voy a pedir un pago de bitter.io en esta gran página yo ya he pedido otro pago me parece que este es el segundo o el tercero no os recuerdo bien en mi post lo subo siempre de todas formas voy a pedir otro pago voy a pedir un pago de 56 mil 556 bitcoin vale para que lo tengáis en cuenta entonces para pedir el pago simplemente con una vez que lo pida vamos a esperar cuando me llega una vez que me llegue a otro vídeo enseñando el pago y cuando lo hayan hecho este vídeo lo uniré al otro y lo subiré a mi canal de youtube para que tengáis los dos y sabéis cómo pedir el pago sin ningún problema y también demostrar que esta página sigue pagando entonces vamos a ir aquí simplemente vamos a ir a preferencias le damos para que lo sepáis aquí pone superfast vpn después pone contacto pone publicidad ahora pone aquí cero aquí son los referidos fiarse todos referidos consiguiendo sin ningún problema aquí pone que ha editado 38 y la cantidad simplemente le damos aquí y aquí pone preferencia o cerrar sección vamos a darle a preferencias una vez que le demos aparece unas pocas de cosas y nosotros lo que nos interesa ahora es mitad retirar ahora invito está en otro idioma vamos a ponerlo en el idioma que es nuestra original vamos a cerrar entonces aquí pone superfast vpn pone contacto advertirse no pone un cero porque ahora invito ya ha visto que tenía referido que he conseguido referido y aquí pone que está 38 y la cantidad esto no cambia entonces simplemente le damos pone que hay preferencias le damos o loco luego luego que esto significa que cerramos sesión le damos a preferencias y aquí pone unas pocas cosas pone overview notification level static story y good draws que es lo que nos interesa en estos momentos le damos en esta casilla que pone aquí tenemos que poner la cantidad que queremos retirar en este caso sería 0.30 ahora 55 656 y como veis aquí ha cambiado la cantidad aquí vale entonces simplemente le doy a withdraw y la cantidad que ponga ustedes pondré y la cantidad que ustedes queréis retirar si es que pone por ejemplo esta cantidad y no queréis retirar entera por ponente a que queráis siempre y cuando sea el mínimo que mi post lo enseño aquí le doy a withdraw y la cantidad y aquí te pone vamos a traducirlo para que se note cuando se procederá su retirada puede habilitar notificaciones y como estáis viendo aquí aquí ponen esperarse 23 del 9 del 2017 este no es este ya está retirado este está aceptado el 29 del 3 vamos a darle a ver por qué el monto de retiro no puede ser más alto que su saldo vale entonces y como estáis viendo ya ha cambiado la cantidad ha cambiado y ya me lo han quitado vamos a darle utilizar y como estáis viendo ya no lo tengo ya no tengo ya cuando me llegue pues yo haré otro vídeo en el cual lo enseñaré y veréis que esta página está pagando sin problema pero para que para que sepáis cómo es simplemente era preferencias le doy a withdraw pongo aquí la cantidad que ponga aquí y le doy a withdraw ahora imito no podría porque yo he puesto una cantidad claro me está diciendo que es mayor de lo que tengo yo como saldo y no podría entonces simplemente así y ya una vez que me llegue para el vídeo vale venga adiós bienvenido de nuevo amigos el día 29 del 3 del 2018 pedí una mi segundo pago de esta gran página que es biter.io biter.io es una página de ganar satoshi satoshi es una mínima parte del bitcoin en la cual es muy importante solamente por ver anuncios y vamos a ganar yo este pago lo he pedido y me ha llegado a través de coinbase lo pedí como he dicho ante el 29 del 3 del 2018 o sea el 29 de marzo del 2018 y me llegó a mi cuenta de coinbase el 30 del marzo del 2018 fiarte 24 horas después que eso es muy importante aquí tenéis la explicación un poquito de mi segundo pago este post este os lo voy a dejar debajo del vídeo y os voy a dar también la explicación de biter.io por si os interesa para que podáis meter de todas formas si entráis aquí como por aquí biter.io segundo pago por coinbase hola amigos aquí tenéis un nuevo pago de otras de las páginas que tenemos en nuestra lista de ganar bitcoin gratis si pincháis aquí os va a llegar a dar a las mejores páginas de ganar bitcoin gratis como estoy viendo podéis hacerle un vistazo tenemos tengo 8 en mi blog de trabajar desde casa aquí si queréis información de cada una podéis pinchar aquí y tendréis una explicación tenéis un vídeo tenéis todo y encima un banner para que se puede registrar en todas las páginas cuantas más páginas mejor aquí tenéis redes sociales por si me quede seguir y encima también me queréis dejar algún comentario y también si queréis comentar algo en el vídeo en el post perdón me lo podéis poner aquí para que lo sepáis que todo eso lo tenéis cuantas más cosas mejor aquí también tenéis la suscripción para el que mi blog y eso bueno aquí tenéis aquí tenéis y pinche aquí os va a llevar a la explicación de biter.io como vaya a ver ahora toda la aplicación como he dicho antes que está el primer pago cuando ya suba este pondré el segundo aquí coin base por si queréis registrar etcétera etcétera y tenéis todas las aplicaciones que tenía el banner y todos lo tenéis aquí el vídeo como he dicho antes toda la explicación para que no tengáis ninguna duda a la hora de trabajarla bueno y no me enrollo más os voy a enseñar el pago cuando tengo abajo y después vamos a entrar en mi canal de mi cuenta de coinbase para que lo veáis muy trabajo como estáis viendo aquí me ha llegado 55 mil 656 satoshis que equivale a unos 3.02 euros para que lo veáis el pago 2 d de aquí debilita el punto y aquí está para poner el vídeo lo pondré cuando suba mi canal de youtube lo pondré también aquí para que también lo tengáis aquí aquí tenéis un banner para que se puede registrar en biter.io aquí tenéis para que se puede registrar en derrotar crece afiliado ya que es la mejor página de conseguir referido de todo internet podéis registraros y conseguir referido de más de 50 páginas si queréis la información interesa podéis pinchar aquí y os llevará toda la información de a un vídeo explicativo para que no sepáis como por aquí por medio de explicativo vídeo comprobantes de pago aquí tiene el logotipo aquí si te gusta el artículo podéis comentar abajo lo que queréis y aquí como vigente y mis redes sociales eso es un poquito la aplicación pero vamos a ir a eso ahora no me voy a quedar correo vamos a cerrar aquí un segundito y aquí vais a ver vamos a ir para abajo aquí lo tenéis un biter punto y vamos a ver si lo encontramos peter punto y o procesando 55 mil 656 y aquí está acaba de recibir en su coinbase para que lo sepa y vamos en 350 con base y lo vaya a ver 55 mil 656 satoshi como he dicho antes 3.02 euros y aquí está digamos el 30 de marzo del 2018 a las 6 y 28 de la mañana como estoy viendo es muy importante que lo veáis todo y completado bueno el vídeo hoy es lo que yo quería enseñar junto al otro que subí enseñando cómo pedir el pago lo uniré y lo subirá a mi canal de youtube bueno espero que os haya gustado este vídeo si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con un solo vídeo y le ponéis de aceito que está para arriba no cuesta nada más y un formato de grande pues lo son todos para que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós